¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, o Gous, o mi gamer me Y este es el video en ver el titulo Les traigo un método para ganar dinero infinito Totalmente legal en GTA V Online Vamos a estar consiguiendo en una hora Lo que viene a ser la cantidad de 300 mil a 400 mil dólares Por lo cual es una bestialidad para hacer un truco totalmente legal Por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte Por la vuelta a los trucos de GTA V Y pues nada, para este truco lo que tenemos que hacer es meternos a la actividad O al grupo de actividades que se llama cuota de sangre En lo que viene a ser español latino En español, España, no sé cómo se llamará Pero en español latino es cuota de sangre En este caso yo me metí a cuota de sangre 3 Entonces la sala tiene que estar medio llena Que tenga por lo menos 6 personas Para que entre más personas tengan Más dinero nos da, ¿vale? O sea, si tuviéramos la sala totalmente llena Nos darían un montón más de dinero Entonces esto va dependiendo Pero siempre nos van a dar unos 200 mil a 400 mil dólares Por lo cual es una bestialidad En una hora que estemos haciendo este método Para dinero infinito legal, ¿vale? Entonces pues nada, como pueden ver aquí iniciamos Lo que viene a ser la actividad Cuota de sangre 3 Y lo que tenemos que hacer es simplemente hacer lo que nos pide la actividad Y tenemos que intentar ganar, ¿vale? En este caso yo lo estaba haciendo con suscriptores Y pues nada, los suscriptores son muy magos Y me estaban dejando ganar Y para que ustedes pudieran ver el truco Y no sé si era tan complicado, ¿vale? Tampoco es que haga falta totalmente Que ganemos la actividad Porque aunque la perdamos Vamos a ganar 200 mil dólares, ¿vale? Por lo cual no hay pérdidas Si es que hacemos esta actividad Una y otra vez durante una hora, ¿vale? O sea, para toda la gente que me está pidiendo un método legal Aquí lo tienen Es el mejor método legal funcionando Ya que no hay ningún truco de duplicar autos Pero si veo que este video tiene mucho apoyo Me planteo buscar un nuevo truco de duplicar autos Y se los traigo aquí al canal, ¿vale? Pero por ahora este método totalmente legal Yo se los recomiendo un montón Como dije, es totalmente legal Y además de esto nos vamos a divertir Ya que es como una actividad de GTA V Y es la que nos va a dar más dinero por ahora, ¿vale? Como pueden ver la actividad es totalmente genial, ¿vale? O sea, nos vamos a terminar divirtiendo Y la verdad es que estaba muy bien, muy guapo Lo que viene a hacer la actividad Yo también me estaba divirtiendo aquí con los suscriptores Hablando por el grupo de PS4 y tal Y pues nada, si tú quieres hablar conmigo O quieres jugar conmigo Y hacer carreras Como la que lo subí los últimos dos días al canal Que si no las has visto Te puedes pasar Las carreras no es que tengan tantas visitas Pero me gustaría que te pasara por las dos carreras Que subí el día de ayer Y que buscaras mi crew, ¿vale? Si quieres aparecer en estas carreras Conmigo para que estés jugando Y pues nada, mi crew lo vas a tener en la descripción De este video, ¿vale? Entonces pues nada, como pueden ver Terminamos lo que viene a ser la primera ronda Y vamos por la segunda Y pues nada, nosotros podemos colocar el número de rondas Que queramos Yo en mi caso no coloqué tantas Para que ustedes pudieran ver Que bueno, no es tan Eh, tan complicado O tan Decir Joder, es súper difícil ganar No, porque Aunque no ganemos Vamos a ganar un montón de dinero O sea Vamos a tener ganancias Por todos lados, ¿vale? Además, si colocamos más rondas Va a ser más dinero Si colocamos menos rondas Va a ser menos Pero La podemos repetir Cuantas veces queramos Por lo cual Es un pedazo de trucazo Por el cuello Espero que puedas dejarme Un like Y suscribirte ¿Vale? Como dije No es que todo un truco Sino más que todo un método Y pues nada, eso Si quieren que siga trayendo más trucos como este Me recuerda dejarme un like Seguramente mañana tendrán Dos carreras de GTA V Así que los espero por el canal Y si no tienen dos carreras Pues tendrán un video de Clash Royale Que también está siendo Muy apoyado en el canal ¿Vale? Y pues nada, como pueden ver Ya estamos terminando La segunda ronda Estas solamente fueron dos rondas Y me dieron Trecientes Treinta y siete mil dólares ¿Vale? Y esto me tardé Unos cinco Seis minutos Hasta como mucho Diez minutos Haciendo esta actividad Y como dije Si lo cuentan En una hora Sería unos cuatrocientos mil A lo que van a ser Trecientos mil Doscientos mil dólares Por lo cual Es una bestialidad Y también vamos a ganar Bastante RP ¿Vale? Así que pues nada Yo espero que puedas dejarme Un like Y suscribirte Para más contenido Parecido a este Yo soy Andy Ghost Como aquí Me daré menos Estamos viendo hasta la próxima Chao Cuídate